La secretaria de Tesorería del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara, pidió al gobernador de San Luis Potosí que los trabajadores sindicalizados sean una prioridad para la administración. Vemos que él ya ahorita trae en su cabeza, o sea, diciendo qué artistas internacionales tiene que traer para la feria. Nosotros le pedimos al señor gobernador, o sea, que atienda a sus trabajadores y que en lugar de gastar tanto dinero en asuntos o en cosas superfluas, atienda a sus trabajadores. De esa manera exigió que por parte de los funcionarios se respeten los derechos laborales que tienen los agremiados. Los derechos no se mendigan, los derechos se respetan. Y nosotros no tenemos la culpa de que el gobierno tenga una forma tan mal para organizar sus recursos públicos. No tenemos la culpa de que no tenga asesores de una manera eficientes para manejar el presupuesto federal o el presupuesto estatal. Nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias de que los funcionarios que están sean funcionarios ineptos, que no tienen conocimiento de cómo manejar los recursos. Fue así como hizo mención de las manifestaciones que se han registrado en la capital potosina por las deudas que tiene el Estado con trabajadores y jubilados. Desde que este gobierno llegó, se ha empecinado en hostigar a todos los trabajadores. Ustedes han visto que ha habido manifestación en el Poder Judicial. Los trabajadores pensionados que andan mendigando su sueldo cada mes. Recén de Islara criticó la postura que tiene el mandatario estatal sobre los trabajadores y el sector empresarial contra lo que se denuncia. Desde adentro, sus propios trabajadores han sido afectados, vulnerados, golpeados, ninguneados por él como patrón y como gobernador. Porque él tiene una doble responsabilidad, o sea, es nuestro patrón, pero también es el gobernador. Con qué cara le puede pedir a los empresarios, atiende y resuelva los problemas de los trabajadores cuando si él en su propia casa se está trepando en las espaldas de los trabajadores. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.